La historia viene así, Radio María, nosotros las conocimos en la enfermedad de nuestra niña, Lourdes. Traíamos a Luz María a San Carlos, que íbamos y veníamos al hospital, y ahí conocimos Radio María. Así que uno sintonizó radio y nos ayudó mucho en el proceso de la enfermedad de Lourdes, y ahí conocimos Radio María. El otro día iban avisando por Radio María que iban a estar en Esperanza, y que iban a venir a San Carlos. Entonces, bueno, como uno ya es misionero aparte, quiso misionar de otra manera, y bueno, nos acercamos a la iglesia, nos contaron cómo es Radio María, bueno, más allá que uno ya lo sabe, pero bueno, el tema de misionar. Radio María se sostiene con la... bueno, no tiene publicidad, sino se ayuda con el... Con el aporte de los oyentes, con el aporte voluntario de cada oyente, que lo puede hacer a través de la página, entrando a la página de Radio María Argentina, y ahí ver cómo hacer la donación, es muy sencilla, o si no, a través de los home banking, donde uno tiene la cuenta, donde paga los impuestos, también hay una parte donde está donaciones, y ahí, bueno, puede buscar Radio María Argentina, y hacer la donación que uno quiera hacer, o que pueda, no hay límite, no hay tope, no hay base, así que, bueno, de esa forma se sostiene la radio. Exacto. Y hablábamos fuera de cámara un poco de cómo la radio, de alguna manera, acompaña a la persona mayor, de la tercera edad, acompaña a mucha gente, ¿no?, que por ahí está sola. Exactamente. Radio María, lo que vinieron acá a decir, que bueno, que hagamos conocer la radio para todo San Carlos, que, bueno, que hagamos en este sentido, que la busquen, que la sintonicen, que es para todos, el que está pasando desde una pérdida, hasta que se encuentra solo, y bueno, tenés muchas cosas, con programas de actualidad, se reza el rosario de los niños, los sábados hay un programa que hacen los abuelitos, es muy completa Radio María, y bueno, eso es un poco hacer conocer, después, bueno, teníamos que, ellos nos dijeron que llevar publicidad, entonces, bueno, acá vinimos de Vivi Moro, de Caceritas, bueno, ella le pedí permiso, siempre se pide permiso, entonces, bueno, me dijo que sí, y agradecida, y bueno, es que la gente vea su cartel, que sintonice Radio María, y dejar intenciones, es aclarar que son intenciones, peticiones de uno, uno pide lo que está pasando en este momento, por salud, por trabajo, por lo que esté pasando, angustia, en su momento, lo dejo acá en la urna, en la urnita, entonces, bueno, después, yo lo voy a mojar un mes, y acá después se junta y se manda a Radio María, que ellos después lo van a distribuir en distintos lugares de rezo, que hay monjas de clausura, padres de clausura, que se dedican a rezar, entonces, todas esas peticiones va a ser con el rezo de ellos para ser todos escuchados. Exacto, lo vamos a integrar un poco a Vivi, ¿no?, porque hace mucho tiempo que ustedes tienen una relación, no solamente de vecinos, porque hemos visitado este local para otras propuestas, cuando hacíamos la campaña de Fundación Esquivo, y bueno, desde ahí viene la iniciativa también. Sí, 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 Claudia, bueno, se cruzó el otro día y me pidió permiso, y le digo, la verdad que agradecida, llegó en un momento que yo estaba un poquitito alterada, bueno, pero la verdad que muy agradecida, y de saber que la Virgen siempre está buscándonos, así que de recibirla, y ojalá que la gente, a la gente que viene le digo, que bueno, no es necesario que escriba acá la intención, que tiene todo el mes para en su casa tranquila, dedicarle un momentito, escribir tranquila lo que realmente quiere pedirle a la Virgen, y después viene un día cualquiera, no necesita ni venir a comprar ni nada, pasa y deja el papelito en la urnita, y después ellos lo llevan para que estos grupos de oraciones recen por las intenciones de todos nosotros. Exacto. Chicos, ustedes han atravesado situaciones complejas durante mucho tiempo, y uno piensa en esto, ¿no?, en agradecer, en contagiar esa misma fe a otros, que hoy, bueno, hay muchas personas que están en decadencia en relación de la fe por todo lo que nos está atravesando y pasando, pero iniciativas como las de ustedes motivan, ¿no?, a mucha gente. Sí, sí, bueno, cada uno es libre de elegir cómo quiere vivir la fe y demás. A nosotros nos hizo mucho bien, nos dio fortaleza, y encontrarnos con la radio en particular también nos dio paz, nos dio armonía, calidez. Quería decir que además del negocio de Vivi, habrá otros negocios, porque hay otros misioneros también en San Carlos, que van dejando estas imágenes en distintos negocios, así que se pueden encontrar las urnas y las imágenes en otros lugares. Y, bueno, invitarlos a sintonizar la Radio María 90.3. Y, bueno, no sé si querías terminar. No, como hablábamos recién, que, bueno, a veces esto de elección de cada uno, bueno, nosotros éramos católicos y, bueno, con la enfermedad de Lourdes uno depositó en María a su niña. Y, bueno, es agradecer y hacerla conocer y, bueno, a veces me quedó una frase para terminar, una frase que me dijo el cura en el hospital, dar no es perder. Y a veces la cruz es más pesada, a veces es más liviana, solamente hay que saberla llevar. Música 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 Música